¡Suscríbete! Y son tus besos los que me llevan al cielo, los que me suben el vuelo Me di cuenta que ese amor es verdadero y te quiero Tú siempre estás en mis sueños y el mundo se hace pequeño Para encontrarnos tú y yo, solo quiero darte amor Aún recuerdo el día en que te conocí, yo quedé hipnotizado No te puedo negar, que me vine enamorado Y tengo toda mi vida para darte, y tengo mil canciones para cantarte Yo te voy a negar, que siempre voy a amarte Eres tú, lo mejor de mí No te vayas que no soy sin ser de ti Y son tus besos los que me llevan al cielo, los que me suben el vuelo Me di cuenta que ese amor es verdadero y te quiero Tú siempre estás en mis sueños y el mundo se hace pequeño Para encontrarnos tú y yo, solo quiero darte amor Solo quiero dar el 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 amor Yo haré canciones solo para ti mi reina Para que tú comprendas, que si te doy mi amor Te lo daré hasta que amanezcan Que si no es contigo estoy deshecho Que llevo tu amor dentro del pecho Yo no encuentro otro camino, viviré solo contigo Eres tú, lo mejor de mí No te vayas que no soy sin ser de ti Y son tus besos los que me llevan al cielo, los que me suben el vuelo Me di cuenta que ese amor es verdadero Yo te quiero Tú siempre estás en mis sueños y el mundo se hace pequeño Para encontrarnos tú y yo, solo quiero darte amor No sé si esto es nuestro destino Pero quiero tenerte Lasas noches conmigo Oh, 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 oh Eh, eh, ah Tú sabes quiénes somos El hijo de Ignacio Y son tus besos los que me llevan al cielo, los que me suben el vuelo Me di cuenta que ese amor es verdadero Y te quiero Tú siempre estás en mis sueños y el mundo se hace pequeño Para encontrarnos tú y yo, solo quiero darte amor 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 Darte amor, solo quiero darte amor